14 de febrero, Mónica Lavín Si han tenido una amiga como Sandra, me comprenderán. Sandra y yo pasábamos no sólo todos los recreos en la escuela juntas. Pertenecíamos al mismo equipo cuando de investigaciones o tareas se trataba, sino que un fin de semana, ella se quedaba a dormir en mi casa y el otro yo en la suya. Su papá renegaba cuando tocaba en la mía, que él la quería ver el domingo, pues era cuando estaba en casa. Pero teníamos 14 años y lo que más queríamos era no parar de platicar, escuchar los discos tumbadas en la cama hasta la madrugada, reírnos, levantarnos tarde y ver revistas, vuelta a reírnos, escoger la forma en que nos vestiríamos si tuviéramos esa ropa, reírnos, soñar con los muchachos que nos gustaban, sobre todo eso, confiar el secreto de quién nos gustaba para que cada una se convirtiera en impecable espía y nos informara si acaso nos había mirado el elegido, si se notaba un poco si le gustábamos, si se murmuraba algo entre los amigos. Sandra, que era muy buena para dibujar, siempre hacía unos muñequitos muy dulces que se agarraban de la mano, se acurrucaban bajo un árbol o veían puestas de sol, los ilustraba con corazones o globitos con pensamientos amorosos. Yo, que era bastante torpe para eso, le componía pequeños poemas donde aseguraba que el elegido por Sandra no dormía por ella y todo lo que deseaba era topársela en la cafetería de la escuela o en los pasillos. Por eso era tan importante aquella fiesta del 14 de febrero. No tanto por lo del amor y la amistad, sino que era un buen pretexto, buenísimo pretexto, para que Sandra pudiera estar con Javier. Vamos, casi era como enfombrar la posibilidad de que se hicieran novios. Nos prestarían la casa-club del edificio donde yo vivía. Habíamos pasado los fines de semana anteriores, a pesar de los enojos del padre de Sandra, pintando enormes corazones en papel terciopelo rojo y haciendo cadenas de papel crepe rojas y blancas que colgaríamos de lado a lado del salón. Teníamos los discos seleccionados y esperando en mi cuarto el momento de llevarlos al salón aquel sábado 14 de febrero. Fuimos corriendo la voz en la escuela, entre los de nuestro grado, pero también entre los muchachos de tercero, donde estaba Javier. Vaya, si lo que más interesaba a los propósitos de Sandra era que fuera Javier con esa sonrisa, decía ella, preciosa. Porque entonces yo no había puesto mi empeño a nadie. Al principio del año me gustó Alberto, pero a él le gustaba Lidia, y ni siquiera una sola vez, aunque estuvimos en la pista de hielo juntos y en el boliche. Sandra organizaba esos planes para que Alberto siquiera me mirara. Se puso a platicar conmigo. El viernes dejamos listos los ingredientes para hacer los sándwiches la tarde siguiente. Si los untábamos de paté antes, se harían duros y curvos. Así que Sandra quedó en llegar a las 5. La fiesta empezaba a las 7. A las 5 y media empecé a quitar las orillas al pan bimbo y a untar los triangulitos. Después de un rato me impacienté y llamé a casa de Sandra. Por favor, Regina, no le insistas. Tiene fiebre y está llorando en el cuarto. Lo que más quiere es ir a esa fiesta. No entiende que con calentura no puede. Me recibió la voz de su madre. Sandra no quiso contestarme el teléfono. Su rabia era superior a cualquier cosa. Dígale que la voy a extrañar. Quise decirle, y en vez dije a un resignado, que se mejore. Me tardé en volver a retomar la solitaria tarea de preparar los platos con sándwiches. Pensé en explicar a cada uno de los invitados cuando llegara que se cancelaba la fiesta. ¿Qué sentido tenían aquellos corazones rojos y la ropa que esperaba en mi cuarto lista desde el día anterior si Sandra no estaría? La fiesta era por las dos. Para las dos y para ella y Javier. Me dieron ganas de meterme a la cama y taparme la cabeza con la almohada. Mamá se preocupó cuando la llamó el portero para decirle que estaban unas personas esperando en el salón de fiestas y me encontró aún en la cocina. Me vestía regañadientes mientras ella me decía que la fiesta saldría muy bien, que habíamos puesto tanto empeño y que yo podía sola. No entendía nada. La fiesta no será lo mismo sin Sandra. Me dio un beso que esquivé cuando salí dándome los últimos cepillazos. Ni siquiera me detuve a mirarme en el espejo. Tomé los platones de comida y salí hacia el salón en la planta baja. Cuando encendí las luces me encontré a Cecilia y a Andrea. Las acompañaban dos chicos de tercero. Preguntaron por Sandra y expliqué que estaba con fiebre. Puse los platos en su sitio y me di cuenta que había olvidado el cerro de discos en mi cuarto. Chicos y chicas comenzaban a inundar el salón, que entre corazones rojos y cadenas de papel se veía como el escenario que habíamos querido que fuera. Reconocí a Javier y sus amigos que iban llegando. Urgí a ir por los discos. Bajo enseguida, dije. Pero Javier vino tras de mí. Te ayudo. Es que como Sandra se enfermó, olvidé hasta los discos en el departamento. Dije para que de una vez Javier lo supiera y para poderle contar a Sandra cómo había reaccionado. ¿Qué tiene? Digo por respuesta un tanto fría. Fiebre. Y lo habíamos planeado juntas. Ya verás que sale muy bien. Me dijo mientras yo abría el departamento. De nuevo en el salón no faltó quien estuviera cambiando los discos, mientras yo veía que hubiera refrescos, que las papas no se acabaran. Me sentía manca sin Sandra. Vente a bailar, insistió Cecilia. Y yo me uní a la bola porque entonces no había muchas parejas formadas. Y pensaba en Sandra tirada en su cama, ardiendo de fiebre, con la boca seca. Como yo sabía sucedía, dormitando, pensando en Javier a quien yo alcanzaba a divisar allí junto al aparato de música con sus amigos. Ninguno de ellos bailaba con nadie. Así pasaba siempre con los chicos. La mayoría se quedaban con su grupo, entre los refrescos, preparándose cubas escondidas con alguna botella de ron que alguien había metido. La fiesta se empezó a animar, y mi ánimo también. Ya haríamos otra. Me consolaba. Escogieron una de esas lentas que aleja de la pista a todos menos a las parejas en romance. Yo fui de las alejadas. Así que me fui a servir un refresco. ¿Qué pasó? ¿No te gustó esta canción? Se acercó Javier. Me gusta, pero ya me cansé. Salí por la tangente. La verdad, Sandra no tenía malos gustos. Los ojos de Javier eran especialmente dulces. No te lo creo. Vamos. Dijo. Y en un minuto estaba yo bailando suavemente con el chico que le gustaba a Sandra. No hablamos. Solo dejé que él me llevara con la cadencia de la música. Y sentí un descanso de todos los preparativos, la antesala y la decepción por la enfermedad de Sandra. Era como si la fiesta llegara a su punto más amable. Al terminar, comenzaron las brinconas de nuevo, esas que Javier ni sus amigos de tercero bailaban. Ahora sí puedes descansar, me dijo, y nos sentamos en las sillas del salón. ¿O sea que te pesa lo de Sandra? Preguntó gentilmente. ¿Cómo no? Respondí sin poder confesarle que todo era para que ella y él bailaran como él y yo habíamos bailado. Tenía tantas ganas de la fiesta. Yo ya había comenzado a sentir que las cosas no eran tal y como debían ser cuando me dijo. Tengo un problema. Acerqué mi oído suponiendo que hablaría en voz baja. Me sorprendía su confianza. Su hombro cercano me turbó. Balancé mis piernas. Y me hacía al borde de la silla. Me gustó una chica. Confesó. Supuse que sería mi momento de gloria. Que al día siguiente podría llamarle a Sandra y decirle. ¡Le encantas! ¿Quién? Se me ocurrió preguntarle. No respondió y se quedó viendo al frente donde las parejas brincoteaban. Entonces me señaló. Se instaló el silencio como un tajo frío. Me quedé turbada. Cierta de que me desplomaría de la silla. Absolutamente segura de que estaba en un problema. Fue su dedo señalándome. Eligiéndome. Provocó un vuelco en mi corazón y una sonrisa involuntaria. Me daba cuenta de que me gustaba. Pero que había cedido a todo terreno, mi amiga. Asumí que no tenía derecho a mirarlo hasta ahora, que lo tenía junto a mí. Confesando lo que yo no debía oír. Es que tú le gustas a Sandra. Contesté con torpeza. Pero tú a mí. Me dijo de frente y me quitó el pelo de la cara buscando mis ojos. No pude decir más. No era necesario. Sonaron las primeras notas de una canción y bailamos más juntos. Su olor me llegó despacito. Su mejilla cerca de la mía. Tibia. Tibia. Al día siguiente no sabía cómo contestarle a Sandra. Tardé en salir de la cama a pesar de estar despierta y escuchar los repiqueteos en la puerta de mi habitación. Oía la voz de mi madre. Está dormida. Yo le digo que te llame. Lo tenía que hacer. Enterarme cómo estaba. Y cuando me preguntara le tendría que contar la verdad. Que había bailado con Javier. Que le gustaba. Y él me gustaba. Me parecía la peor película y el peor papel el mío. Por fin. Hacía la tarde. Después de que mi mamá me dijo te llamó Sandra. Y un chico. Y que más que nada me importó el que me hubiera llamado el chico que yo sabía quién era. Telefoné a Sandra. Que moría de ganas porque ya le contara todo. Y le dije que iría a verla. Entré a su habitación. Su madre dijo que estaba mejor. Que era una bronquitis que ya cedía la fiebre. Al verla recostada en la almohada sentí que no tendría el valor. Que debía guardar el secreto y decirle a Javier que lo olvidara. Pero sólo de pensar su nombre volvía el recuerdo dulce de sus manos. Mientras me quitaba el mechón de la frente. Sandra esperaba la reseña con detalles. Pero en cuanto me vio entrar. Me conocía. Su cara se ensombreció. Me senté en el sillón al lado de su cama. ¿Qué pasó? Entonces. Sin describir los corazones que también se veían en el salón. Ni quién había ido y a qué horas. Quienes bailaron desde el principio. Ni nada más. Espeté la confesión. Le gusta Javier y él me gusta. Perdóname, Sandra. Me quedé un rato quieta. La boca amarga. Sandra volteó la cara hacia la pared. Y sólo alcancé a ver sus puños apretados. Sabía que lloraba. Y también sabía que eso no era el acto gentil de una amiga. Intenté acercarme a abrazarla. Me rechazó con un gesto de la mano. Tenía razón. Yo era la causante de su dolor. Me sorprendía mi corazón que obedecía a los fieros instintos amorosos y era capaz de traicionar. Debía irme. Horas después, me encontré con Javier en el café como habíamos quedado. Su abrazo me consoló. Han pasado meses. Ya no recibo recaditos con corazones. Ni se queda ninguna amiga a dormir para compartir la risa y el insomnio. Las revistas y los barnices de uñas. Veo a Sandra en la escuela, pero ella apenas y me saluda. Hoy la he llamado y su hermana me ha dicho que no está. He insistido. Quisiera contarle lo duro que ha sido elegir. Quisiera decirle que bien la pasó con Javier, pero como me hace falta su complicidad. Suena el teléfono. ¡Qué milagro! Escucho que contesta a mi madre. Sonrío.